Recordemos que ha iniciado la primera temporada de lluvias en el territorio nacional. En Manizales hemos venido registrando en las estaciones hidrometeorológicas un aumento en las precipitaciones, donde en algunos lugares de la ciudad ya estamos superando los 200 milímetros. Tenemos que afortunadamente no se han presentado emergencias asociadas a las lluvias, como deslizamientos e inundaciones, sin embargo tenemos activo el Cuerpo Oficial de Bomberos con las revisiones que se realizan tanto en los principales ríos y quebradas del municipio de Manizales como los reportes continuos que están generando la comunidad. Hay que recordar para la comunidad que se deben generar diferentes acciones desde sus predios y sus viviendas, como es amarrar bien los techos, limpiar las canales, las bajantes, evitar depositar basuras en las diferentes áreas de tratamiento geotécnico que tienen como funcionalidad el manejo de las aguas en diferentes zonas, para evitar que se consoliden los deslizamientos. Igualmente, las personas que viven a las orillas de los ríos y las quebradas, muy importante recordar nuestros números de emergencia, el 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos, y estar reportando cualquier anormalidad, ya sea en crecientes o en disminución del nivel de los diferentes causas.